Y ahora pasamos a hablar de los Estados Unidos y un hecho que el presidente Joe Biden calificó de vergonzoso. Así es, tuvo lugar en la Cámara de Representantes de ese país, un ente emblemático de la democracia y del funcionamiento institucional del país. Fundamentalmente ha hablado acerca de la lucha de los republicanos de la oposición por elegir un portavoz para su mayoría en la Cámara de Representantes, en la Cámara justamente de ese país. En declaraciones anteriores de un viaje a Kentucky, Biden indicó que el resto del mundo está pendiente de la situación en el Congreso, pero afirmó que se sigue centrando en hacer las cosas. El día anterior, cuando se inauguraba en el Congreso, el número 118 Congreso de los Estados Unidos, tuvo lugar un bloqueo histórico en la Cámara de Representantes. Y eso fue que por primera vez en 100 años, la Cámara Baja fue capaz de nombrar a su nuevo presidente en la primera votación. El líder de la bancada republicana, el californiano, Kevin McCarthy, intentó erguirse con el cargo hasta en tres ocasiones, pero en todas ellas fracasó por una rebelión del ala dura de su propio partido. Exhaustos tras horas de debates, los congresistas acordaron aplazar hasta hoy la votación. El Congreso no puede dirimir ningún otro asunto hasta que alguien asuma el puesto de Speaker, ese diablador. Cabe recordar que en 1869 se logró elegir a un presidente de la Cámara de Representantes tras 60 votaciones y es un proceso que se alargó durante prácticamente dos meses.